Volvemos a meter a la Liga 1 Bettson y vamos a hablar con nuestro entrevistado que ya está conectado. De Iquitos, Perú. Ahora, bueno, en Trujillo, por supuesto, con la gente de la Universidad César Vallejo. Estamos con Osnar Noroña. Osnar, ¿cómo estás? La buena noche es para ti. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Osnar? Bueno, en primer lugar, cuéntanos cómo está el grupo, ¿no? Sobre todo por lo que había pasado en el marco de la Copa Libertadores, los dos primeros partidos donde lamentablemente no habían perdido, pero tampoco habían ganado esta primera victoria. ¿Cómo la han tomado en el grupo? Bueno, a nadie le gusta quedar eliminados. Hubo un sinsabor, obviamente, de no haber pasado la llave. Pero, bueno, en el fútbol, fútbol de revancha, ¿no? Yo creo que hay que voltear la página lo más pronto porque en dos, tres días tenías otro partido, ¿no? Y el partido que, de local, que obviamente tenemos que, que obviamente pensar ahora en el tema local. Y Dios mediante, y digo que esto es de revancha, ¿no? Dios mediante trabajar duro para, obviamente, tener otra nueva oportunidad de jugar Copa Libertadores, ¿no? Osnar, ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno. Un gusto. ¿Cómo andamos? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo resumes el momento del equipo trujiano hoy en día, pero en el torneo local, independientemente de los resultados? Me refiero, obviamente, al funcionamiento del equipo. Muy bien. Creo que poco a poco nos estamos, bueno, entendiendo y comprendiendo que es lo primordial y, obviamente, siempre buscando la idea que quiere profe Chema, ¿no? Viendo, si bien es cierto, somos un grupo relativamente amplio, donde tenemos muy buenos jugadores y creo que el profe en su momento va a tener mucho trabajo, ¿no? Él es el que decide, obviamente, quién juega, quién juega y, obviamente, hacerlo de la mejor manera. Osnar, y sobre el particular acerca de esta crítica que en algún momento se le hizo a Lavallejo por el hecho de no marcar goles, ¿no? Tanto en la Copa Libertadores como en las dos primeras jornadas. Tú, como atacante, te sentiste tocado, preocupado. ¿Cuál era tu sensación? Como siempre, ¿no? Creo que soy delantero y el delantero vive el gol. Y soy una de las personas que con trabajo siempre se van a ver los frutos más adelante, ¿no? La idea no es desmayar, no es claudicar, simplemente mirar hacia adelante, seguir preparándonos, seguir esforzándonos, que este camino en el torneo local aún empieza y es muchísimo largo, ¿no? Y sobre de anotar, obviamente, siempre el delantero quiere anotar. Bueno, con mucha tranquilidad y trabajo creo que se va a lograr y va a llegar, ¿no? O, Donal, pero eres consciente que era un tema bastante difícil para ustedes, ¿no? Porque generaban una serie de situaciones en distintos partidos y en el tema de los metros finales carecían de esa profundidad, de esa claridad y de esa tranquilidad para ser lo más importante, que es el tema del gol. Sí, bien, es cierto, tú bien lo dices, ¿no? Teníamos esa profundidad, pero obviamente carecíamos de marcar y creo que es un tema no menor de vernos cada uno y, obviamente, poder mejorar eso. O, Donal, ¿y qué decir del rival de este fin de semana, universitario de deportes? Por supuesto, un rival muy complicado, viene de caer en el torneo local, perdió el invicto frente al Carlos Stein y ayer por la Copa Libertadores. ¿Han tenido, de hecho, la oportunidad de ver los últimos partidos de la U? Claro, sin no haber duda, ayer, obviamente, como tomen, primero, como hincha, no como hincha de universidad, sino como hincha de Perú, viendo el equipo peruano y, obviamente, y por ende, también, sabiendo que es un rival que nos tocará enfrentar el día domingo, creo que durante la semana, profe, bueno, hemos trabajado, hemos visto las virtudes y las falencias que pueda tener un universitario para el domingo ir a hacer nuestro partido, que va a ser un partido muy importante con un gran rival, que tiene una gran echada y tranquilo, ¿no? ¿Qué virtudes le han visto a la U el día de ayer y por dónde crees que se le podría hacer daño? Es un equipo guerrillo, ¿no? Que corre los 90 minutos, más aún en su cancha, que la hinchada empuja. Si bien es cierto, nosotros tenemos muy buenos jugadores que deben un muy buen pie, si bien es cierto, nos acostumbramos más a tener la tenencia del balón y a raíz de eso tener un poquito de profundidad y Dios mediante se puedan dar los goles. ¿Sienten que el partido del domingo frente a la U puede ser un buen termómetro para considerar y ver el nivel de ustedes hoy en día a esta altura del año? Es cierto, el torneo recién arranca, pero te va a ir marcando una tendencia. ¿Hacia dónde apunta el equipo trujiano en esta temporada? Como todo jugador, bueno, personalmente apuntamos a querer tener el título nacional, pero esto es paso a paso, ¿no? Partido a partido, donde cada rival es diferente, cada campo es diferente, donde obviamente se tiene que ir a hacer un partido diferente. El partido como universitario sé que va a ser muy duro, muy 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 un partido donde obviamente no puede haber fallas y obviamente el que haga un mejor partido va a ser el ganador, ¿no? Así es, Osnar, y obviamente la hinchada de la U se hará presente. En el particular, en este año que ha vuelto el hincha al estadio, ¿cómo has tomado esta vuelta a la realidad de antes? Hay que decirlo, ¿no? Con los estadios con gente, sobre todo la hinchada de la U, que de hecho va a meter presión. Se extrañaba, se extrañaba. Era importante que el hincha, bueno, el hincha también estaba esperando casi dos años de ir al estadio y alentar a su equipo, a sus amores. Bueno, hoy en día se puede con las medidas necesarias que va a ser importante y aparte de eso también es un aliciente para los clubes, ¿no? Que de mayor hinchada, de menor hinchada es un impugncito donde a cada institución le sirve, ¿no? Y yo creo que el hincha está satisfecho, emocionado. Creo que ha sido importante la vuelta de ellos, ¿no? Listo, Osnar, que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo en lo que va a ser un lindo partido el domingo por la tarde frente a Universitario de Deportes. ¿Tienes alguna pregunta final? Una chiquita, sí. Osnar, de meter gol, que es tu función y que se puede dar obviamente este fin de semana, ¿va a haber alguna celebración especial con algún baile de la selva? Porque en algún momento la has hecho, ¿no? Claro, son circunstancias a veces en el partido, ¿no? Depende la alegría, la euforia, pero obviamente siempre me caracteriza de ser una persona muy alegre, de ver la celebración de momento, ¿no? O sea, no tengo una celebración específica, pero de acuerdo al momento se puede dar, ¿no? Alguna de euforia, explosión guiquitos, tantos grupos tan populares, no solamente en Perú, sino en el mundo entero, ¿o no? Le encanta, Osnar. La música peruana siempre hay que resaltar, ¿no, Osnar? Claro, claro. Sabes, sabes, sabes de orquestas. Claro, mi hermano, la música también es muy fuerte. Sabes mucho. Un fuerte abrazo, Osnar, que te vaya muy bien. Nos encontramos en otro momento. Y gracias por la diferencia con Hoy Perú. Dale, Bruno y Sergio. Dale. Un abrazo, Osnar. Toda la suerte. Salud. Listo. El buen Osnar Noroña. Qué buenos partidos. Oye, uno, este, lo mismo, el partido de la U3 y 30. Canal exclusivo de Movistar TV. Gracias. 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 Gracias.